Ahí estamos, Perú. Parece que definitivamente el futuro del entretenimiento se encuentra en el ciberespacio. Prueba de ello es que ahora los creadores de la saga Matrix, los reconocidos hermanos Wachowski, se alistan para revolucionar el mundo de las series, tal y como alguna vez lo hicieron con el cine de acción y los efectos especiales, al presentar su más reciente trabajo, Sense8. Una historia creada por ellos, en la que veremos como ocho personajes que viven en distintas partes del mundo sin ninguna relación entre ellos, un día experimentan una conexión extraña y sin siquiera conocerse, ahora estarán conectados mentalmente. La serie habla de ocho personas que están alrededor del mundo y de alguna manera como esos ocho personajes están interconectados y como todos, a pesar de nuestras etiquetas, a pesar de nuestra preferencia sexual, nuestra cultura, todos de alguna forma estamos conectados. Entonces creo que eso es lo maravilloso de la serie, como todos estamos interconectados y como todos nos tenemos que apoyar. Los mexicanos Eréndira Ibarra y Alfonso Herrera, quien saltó a la fama siendo parte de la novela juvenil RBD y como parte de la agrupación musical, ingresan al mundo del streaming, interpretando a personajes complejos, extraídos de la mente de los hermanos Wachowski y su socio Jay Mijael Straczynski, guionistas de esta serie en la que se tocan temas como la política, la identidad, la sexualidad y la religión de una manera muy respetuosa y real. En varios casos, trayendo a la ficción detalles de la vida personal de sus autores, como el cambio de sexo de Lana Wachowski antes Larry. Es interesante porque muchas series de televisión y películas están tocando temas tipo la identidad sexual que se toca. ¿Qué ha cambiado en la sociedad ahora que están aceptando mucho más estas series? Pues creo que es muy importante para la evolución, o sea, que todos tengamos una representación digna en televisión y no solo veamos estereotipos del personaje gay. Creo que lo que tienen Lana y Andy es que la identidad siempre es un tema del que ellos hablan con mucho respeto. Para mí, como espectadora, pues a mí me da mucho gusto que tengamos la oportunidad de una apertura distinta y que dejemos los estereotipos atrás y promovamos conocer a estas personas como seres humanos. Sense8 ya ha sido estrenada y como es el estilo de Netflix, la primera temporada que consta de 12 capítulos ya está disponible en su totalidad. Tras lo expuesto, solo podemos decir que la producción streaming atraviesa por su mejor momento. ¡Gracias!